Hemos vuelto, ahora con más fuerza, llega el primer evento presencial, con los más consagrados del momento. Lunes 30 de agosto, celebrando el día de Santa Rosa de Lima, sí, patrona del mercado Santa Rosa, en vivo, cinco grandes. El ruiseñor de América, Tony, Tony Rosado, sí, Tony Rosado, el concierto, el sentimiento hecho canción, el dúo Ayacucho. La salsa, llega con la más aclamada y reclamada, brunela y orquesta. Con su belleza, sensualidad, brunela y orquesta. La resistencia salsera del callao. Zaperoco, zaperoco. Y los que están de boda, La Bella Luz, con sus éxitos originales y su música variada. La orquesta, La Bella Luz. Desde la una de la tarde, capacidad limitada, entradas populares. Un evento con todos los protocolos de bioseguridad. Lunes 30 de agosto, será en la explanada del mercado Santa Rosa. Avenida Tomás Valle, cruce con la avenida Bertelo. Un evento totalmente garantizado.